Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Salí a conocer el mundo. Me permití conectar con muchas personas increíbles. Creé vínculos más grandes con unas y otros más efímeros con otras. Formé muchas amistades. Sumé miembros a esa familia que, aunque no compartimos sangre, nos hemos elegido y acompañado durante ya bastante tiempo. Me vulneré. Salí sin miedo, sin expectativas. Y en el camino, también me enamoré. Uf. Todo comenzó como si estuviéramos protagonizando la película romántica del momento. Vivíamos en esas historias que seguramente alguna vez llegaste a leer en libros y que te hicieron pensar en cómo la ficción nos levantaba falsas ilustraciones acerca del amor. Pero es que enamorarse en un inicio se siente así, como un salto de fe al vacío, confiando en que la caída nunca te detendrá. El tiempo hace su recorrido. La adrenalina disminuye y tal vez aquellas mariposas en el estómago se han calmado un poco. Aunque antes hacían su concierto ante cualquier roce. Pero por el contrario, encontré calma. Encontré entendimiento. Encontré esa conexión que no necesita de mil chispas para encender. Sino que se comportaba como una flama cálida y armoniosa con el viento. Disfruté cada momento. Cada salida a comer. Cada chiste simple que solamente cobraba sentido al estar juntos. Todas aquellas tardes en las que nos sentábamos a hablar de todos los sueños que queríamos cumplir. Y no te lo voy a negar. Claro que estaba 100% convencido y dispuesto a cumplirlos. Al final, no tengo completamente noción de cuánto tiempo pasó. Nunca podrás saber cuándo será la última vez que hagas algo con una persona. Razones y motivos hubieron para que la vida nos pusiera un alto en este camino. No siempre estamos listas o listos para una despedida. Y menos cuando sucede así como un apagón. Dejando todo en oscuridad de un momento a otro. Tocó refugiarme, convivir y darle la mano a mi dolor. Entenderlo y resignificarlo. Para rezanar las grietas que el tiempo dejó en el alma. Pero llega un día en que te levantas. Lavas tu cara. Y te das cuenta que por primera vez en mucho tiempo. No has pensado en eso. Poco a poco, has ido recuperando esa confianza de salir al mundo nuevamente. Te animas a crear nuevos vínculos. Porque después de todo el trabajo y tiempo que has pasado contigo y tus emociones. Empiezas a entender que somos un cúmulo de historias. Que no volveremos a vivir lo mismo con ninguna otra persona. Pero que eso está bien. Entendiste que es mejor concentrar tu energía. En abrirte a los aprendizajes que cada nueva conexión nos deja. Aprendiste a amar. Y amar cada vez más bonito. Y tal vez no fue un felices por siempre. Pero no culpo su andar en mi destino. No perdí el amor de mi vida. Al contrario. Encontré una persona que en su paso por mi camino. Me ayudó a construir un amor para mi vida. Respira. Inhala. Y exhala. Gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Y exhala. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video